Hey que tal mis decomiqueros, soy DecoTapia y esto es Network y ella es Lana Saluda Lana, saluda, chequen, le cortaron su cabello, se ve muy copeta, muy mona Nos enviaron un pequeño paquete, mis amigos de Olympus Toys, mil gracias, en serio, está increíble Que es este paquete, de hecho ya lo abrí, obviamente, aquí está Pero que es lo que me trajeron, bueno como el título del video lo dice, colección de Funkos de la Sirenita Y si, porque yo estoy haciendo un video de Funkos de la Sirenita, porque a mi esposa le gusta la Sirenita Entonces le voy a regalar todos los Funkos que salgan de la Sirenita Ojo, le voy a obsequiar del personaje principal de la película, o sea Ariel Ya los demás como que, si están algunos bonitos pero ya es mucho gasto Entonces me voy a concentrar solamente en Ariel Pero me han mandado unas maravillosas sorpresas que se las voy a presentar en un momento Porque pues tengo que presentarte la colección hasta el momento que tiene mi esposa de la Sirenita De este lado tenemos esta versión, esta de hecho es, si pues es de Estados Unidos, me la trajeron una conocida Me la trajo hace ya un tiempo Esta no es de las favoritas de mi esposa De hecho ya debería estar aquí para poder responderles Es este Esta Ariel A mi esposa no le gusta tanto porque tiene pues el cabello corto Entonces ella la recordaba más con el cabello largo Que es esta Ariel Tenemos esta Por aquí tenemos la segunda Esta fue la primera que le obsequié Ya vieron el video de le obsequio a mi esposa un Funko Pop Entonces ese fue el primero oficial que le obsequié Si es un Ariel pero de hecho Seré honesto creo que he visto la película como entrecortado No la he visto completa No la recuerdo Este realmente Pero tenemos esta Ariel Aquí está Con su vestido Bueno con su, si como un vestido Se ve muy mona y su moñote Entonces esta fue La primera que le obsequié oficialmente Después ya Empecé a coleccionar Funkos Si ya tengo Pues más o menos Como 15 Si no es que un poco más Después les presentaré Mi colección de Funkos Entonces ya me animé A comprarle otros Este Se lo compré Ahora que fue la Car Capital Fest Recordarán En diciembre Y pues buscando Funkos Le obsequié Este Que este si me Me gustó Si me gustó Porque pues tiene así Su vestido de gala Muy coqueto Y tiene el cabello largo Que es algo que A mi esposa pues Le llamaba más la atención En ese momento Esta fue La tercera Por cierto Este Se anunció Que vamos a tener Una actriz Este Que no encaja En Lo que es este El perfil De la sirenita O con los que muchos Crecieron Y como que hay algo Que no cuadra No vamos a entrar En debate Pero yo siento Que hay personajes Que Aquí está Lana Siento que hay personajes Que deberías de mantener Tal cual los conociste O cual es su origen Ya mejor Este Si quieres meter Esto de la inclusión De meter a minorías Y demás Pues mejor Crea Un personaje Que surge A partir De ello Hace Unas semanas Vi Un reportaje Un documental Reportaje Sobre Una línea De cómics Que decidieron Crear personajes Nuevos Afroamericanos Con toda esta historia Si obviamente Algunos eran como Una especie De superman Pero Supieron Como manejar Esta historia Y crear un personaje Totalmente nuevo No tomaron uno Que ya existe Y nada más Porque quisieron Lo cambiaron de color Además Creo que hay algún Problema Con los pelirrojos Si analizamos Hasta ahorita Todos estos personajes Han sido pelirrojos Los que han cambiado De color Interesante Pero bueno Tenemos esta Esta es exclusiva De Box Launch Y esta Ya es este Igual Ariel Pero aquí Tiene como Un traje Hecho a base De lana Deja de jugar así A base De una Creo que es como La Vela del barco Porque esta Tiene aquí Esto Extrañamente Pero Aquí esta Más libre Igual Tiene su cabello Muy acá Este también se ve Genial Me gusto Obviamente Tiene movimiento Tiene bastante detalle No se si se alcanza A ver Chequen Tiene buen detalle Las manos Están bien definidas El cabello Les digo Aquí se puede ver Que es una Vela El cinturón Que utilizó Se ve muy bien Este me gusto Bastante También Lana Ven de este lado Pero ahora si Vayamos con lo que Nos mando Nuestros amigos De Olympus Toys Lo he dicho Tengo cierta Desconfianza O voy así Muy Precabidamente Para comprar En línea Por lo general Todos estos Funko Pop Que tengo Los he comprado Con alguien Que conozco Que no vende Funko Pop Simplemente me los consigue O Tiendas ya Donde He visto que los venden Y que las visito Físicamente Pero esta vez Decidí Vamos A ir Por Una tienda Que no esté en mi estado Que tenga buenos productos Que venda buenas piezas Que las mande A mi estado Entonces Conocí A Olympus Toys Estoy muy feliz Ya sabes Aquí abajo Te dejo Su dirección Sus datos Sus redes sociales Para que los conozcas Porque en serio Tienen muy buenos Productos Y que es lo que me mandaron Obviamente Vi que compartieron En redes sociales Que tenían La nueva serie De La sirenita Me la mandaron Muy bien Empaquetada De hecho Por aquí Tengo Las burbujitas Ya se los enseñe A mi esposa Pero tengo A este Que está Increíble Este me lo mandaron Como de extra Así de Va Deco Ahí te va uno Porque eres cuate Porque si ya somos cuatines Te digo Descono... Bueno No recuerdo bien La película De la sirenita Yo Ubico más Como a los personajes Principales Que sería La sirenita Y este La sirenita Y pues el cangrejito Y su pececito De ahí en fuera Como que A otros personajes No los ubico tanto Mi esposa Si es la que se emocionó Cuando los vio Y este Vino de extra Y se ve bien genial Me gustó bastante Igual este me lo quedo yo Para mí Para tener Un poco más A mi colección Está muy coqueto Muchísimas gracias Olympus Ahí igual Estaré compartiendo Tus novedades Que vayas teniendo En tienda Porque tiene Muy buenos productos De hecho ya estoy Este Ya estoy planeando Pedirle Los de Jim Lee Porque Están muy padres Y es como Mi sueño frustrado De Funko No tener los de Jim Lee Y son los que voy a conseguir Y aquí tenemos Al príncipe Eric De este lado De todos los príncipes De Disney Como que ninguno Es como que Ay si me acuerdo De este Pero Creo que este Si es como Para recordarse De hecho por ahí Estaba viendo Algunas fotos Donde Ponían a Henry Cavill Para que Hiciera este personaje Y si se parece Aquí está el príncipe Eric Ojo Estos Pops En su caja Tienen Lo que es Este Este etiquetita No se si se canse a ver Que es por el 30 aniversario De la película Entonces Estos últimos Pops Esta última serie De Pops De Ariel De la sirenita Tienen este Si como Cintillo extra En su caja Del 30 aniversario Lo que le da Un plus Entonces Aquí tenemos Al príncipe Eric También se ve Muy coqueto Y bueno La que esperaba Mi esposa Porque esta si es como Que Su emoción Ya que Esta Si te das cuenta Solamente tenemos Una Bueno tiene Una sirenita Que no tiene Que tiene este Perdón Que tiene cola De sirena Las demás son Humanas Entonces Esta fue como Que le decía Wow Si esta Increible Y tenemos Aquí Ariel Tiene su base Cabello largo Tiene muy buenos Detalles Tiene una Bolsa Tiene su base Para que Se sostenga Perfectamente La colita De sirena Se ve Increible El detalle Es muy bueno No se le puede Quitar la base No lo intentes Esta adherida Entonces Ojo Ahí Pero bueno Estas son las Ariel Que tiene Mi esposa Y si son de ella Yo nada más Se las compro Esta Esta si es la que Esta Mejor Me gusto mucho El detalle Pero bueno No se tu que opinas Que figuras Funko Pop Coleccionas De cual De cual Tienes Pues una Serie Realmente Completa Yo Te lo he dicho Y lo he expresado En distintos Videos Si me gustaría Conseguir Alguna De algún Personaje Pero cuando digo De Spiderman Y buscas En la red Hay más de 100 Funko Pop De Spiderman Si te digo De Batman Si de Batman Si buscas Si hay más De 100 Si no es que Hasta 200 Por las versiones Chrome Y demás Entonces Ahorita Pues estoy Coleccionando Los de My Hero Academy Tengo Tengo 6 Creo Entonces ya son Menos Pero Los que me faltan Son los más caros De hecho Cotizados El Tenja O como se diga El que corre Está cotizado Como en 1500 pesos Más o menos Porque fue Creo que no fue Exclusivo Pero si se Elevó mucho Su costo He visto Lo que es Este Como se llama El principal Almig Bueno El que El fuerte En una edición De convención En formato Glow Este Si está pegando Como los 2500 Estoy intentando Conseguir Todoroki Igual Exclusivo De convención Limitado A no se Cuantas piezas Estoy tratando De conseguirlo Ese va a ser El primero Pero ya estoy Muy cerca También está La chica La que hace Como La que tiene La gravedad No sé Como se llama Igual está Muy cotizada Aquí está Y ¿Cuál otros? Ah Son todos Si son todas Las Arielis Entonces bueno Esta fue La pequeña colección Que tiene mi esposa De Ariel O de la sirenita Ojo Ya te lo comenté Son solamente 7 piezas De Ariel Como tal Cuando digo La sirenita Me refiero A la película Para que lo conozcas Pero es más De Ariel Como tal Igual ya tenemos Dos extras Que es al príncipe Tenía que darle A un príncipe Porque si no Este Se vería mal Y a este Que en serio Olympus Mil gracias Por el obsequio Está fantástico Ya sabes Si deseas Adquirir Piezas O figuras Funko Pop Productos Funko Pop Contacta A Olympus Toys Aquí abajo Te dejo su dirección Síguelos en Facebook Síguelos en Instagram Suben distintos productos Piezas Interesantes Regulares Exclusivas De hecho Van a traer O Eso es lo que me comentaba Van a buscar La forma De traer Algunas piezas De la San Diego Comic Con Recordemos Este evento Si Sé que mañana Todos van a estar Haciendo videos De la San Diego Y yo voy a subir Este Pero Sé que algún día Voy a ir a la San Diego Comic Con Van a hacer lo posible Ellos de traer Algunas exclusivas Tienes que estar al pendiente En redes sociales Para que veas O si te interesa Alguna pieza De esta convención Los contactes Y ya veas Que puedes Este Como se puede hacer El trato 100% garantizado Las piezas llegan En muy buen estado De hecho Me llegaron En un día Las pedí ayer Me llegaron En un día Hoy Como a las 2 o 3 Llegaron Entonces De verdad Si te interesan Comprar figuras Funko Pop No dudes En contactar A Olympus Toys Si te gusto este video No dudes En suscribirte Al canal Compartirlo En redes sociales Y pulgar arriba Recuerda Estas son mis redes sociales Y nos vemos En el siguiente Comic Unique CC por Antarctica Films Argentina